Subtitulado por Jnkoil Bueno, ahí está Ahí está el muchachito Congelalo vos Uno y uno vamos a hacer Voy yo Voy yo No, que me la dan No 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 cari hijo de puta no es un pulco no tengo algo, todas las armas disparan pero despacio, entende esperá que cargo todo otra vez yo tengo en la encerrada que es buenisimo, pero tarda un montón en recargar claro, a mi me pasa lo mismo boludo vamos, de vuelta uno y uno, quedarnos separados mejor juntos así lo vemos de frente dale vos primero corre boludo, porque nos pone mal dale no 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 que grande la granada lo hace pelota ah coneja si, si, ahí se puede ah, te cagaste, gile vamos a buscar más magia a ver si hay algo por acá para lootear ahora tendremos la ubicación de la máquina el planeta no nos mata antes la encontraremos volveré pronto yo había visto una caja por acá pero la perdí dale voy a averiguarlo bueno consigue la munición del arsenal acordate de ir para para la puerta que no habíamos abierto avisame llamamos un par de esas llaves y armamos los dos y a la mierda agarro izquierda veo otra llave de torsión la puta madre y que me agarro no se boludo nada si si algo me agarro después lo vas a ver en el video algo se me colgó de la espalda jajajajaj el ultimo destruirá los datos registros y estructuras de comunicación de Tau volante y fíjese órbita Al final de estas tareas, cada grupo considerará sus objetivos completados... Cargo... Una de esas cosas fue... Ahí están esas cabecitas... Si, por eso le pará que cargo de vuelta boludo, aguantá... Acá me figura algo en rojo boludo, vos lo ves lo rojo? Si, como una lucecita... Me vació la vida... Si a mi también boludo, mal... Fíjate que no vengan corriendo estos hijos de puta boludo, agarro a la izquierda... Dejame a la izquierda a mi... A ver, igual no hay otro camino... No... No, pero digo... Para apuntar... Ah, si, si... No... Aca... 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 corrimos los dos bien de conca muy bien Isaac ya estoy harto de perder el puto tiempo Danik tiene naves podemos tomar una y salir de aquí si te importa algo Eli hazlo por ella no has estado prestando atención somos la única esperanza de salvar a nuestra especie no, no hay esperanza Isaac no la hay lo mejor a lo que podemos aspirar para otra vez y a salir de este planeta que cosa? no, 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 es un naturalismo no, me caguí todo el puto boludo vamos a darle al banco vamos a hacer un par de llaves de torsión si vamos a hacer un par de llaves de torsión